¡Órale! ¡Oh! Gracias, estamos adentro. ¡Maripini! ¡Ay, ay, boricua! Patricia Corcino es la nueva habitante de la Casa de los Famosos. Una boricua más se suma a la casa. Y esta noche, junto a Geraldine Bazán, son las primeras dos habitantes en entrar a la Casa de los Famosos. Recordemos que Nacho informó que serán cuatro los nuevos habitantes que estarán ingresando en esta semana. Por lo que Geraldine y Patricia son las primeras. Y el día viernes estará entrando un participante más y el domingo otro más. Patricia llegó muy contenta a la Casa de los Famosos y saludó a todos, pero sobre todo a Maripini. Quien sabe que su compatriota y que este vínculo las puede unir o incluso las puede separar. Pues Maripini también se podrá dar cuenta que ahora el público de Puerto Rico tendrá que dividir sus votos entre ellas dos. ¡Quiero ver! ¡Ya quiero que... ¡Nueve, tres! ¡Órale! ¡Oh! Gracias, estamos adentro. ¡Maripini! ¡Ay, ay, boricua! ¡Ay, chau! ¡Ay, chau! ¡Yo soy boricua! ¡Riquen, no nos pierdas! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, cómo estás! ¡Salud! ¡Qué placer, Patricia! ¡Maripini! ¡Un placer, hermosísima! ¡Un placer hermosísima! ¡Cómo estás! ¡Sorila, piedra boricua! ¡Hola, muy bien! ¡Felicidades por habernos aquí! ¡Ay, guay! ¡Está bien! ¡Está bien que nos metimos de verdad! ¡Ay, guay! ¡Apamos a ver cómo queda! ¡Hola! 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 ¡Tila, tengo tanto que hablar contigo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¡Patricia Corsino! ¡Un placer! ¡Mucho bueno estar con nosotros! ¡Hola! ¡Hola! ¡Un placer! ¡Qué anachos celestas! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Plaser! ¡No, pero no es ser hombre! ¡Entonces no te lo digo bueno! ¡¿Cómo están? ¡Plaser! ¡Mucho bueno esto! ¿Cómo se llama? ¡Patricia Corsino! ¿Y tú qué? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Y tú qué? ¿Tú no te acuerdas de mí? ¡Oh! 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 ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Nómelas! ¡No! ¡Vía el cumpleaños de nuevo! ¡Habitantes, atención! ¡Oh ya! ¡Acerquense a la pantalla, por favor, habitantes! ¡Muchísimas gracias! ¡Bienvenidas, Patricia! ¡Gracias! ¡Bienvenida, Geraldine! ¡Esta recepción es para ustedes! ¡Desde este instante! ¡Son parte de la casa! ¡De los famosos! ¡Quiero ver!